De ti, desaparecí de aquí, te alejaste sin decir nada Profundo en ti, me enfrentaste a mí, me perdí en promesas tan fáciles Ya nunca más, no voy a decir, es para siempre, es para siempre Quiero aprender, a comprender, que el amor duele, cuanto me duele Submárate, por tu ego, 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 estás ciego, ciego, ciego Ya nunca más, ya es mi piel, sienta el fuego, fuego, fuego Es tu fuego, 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 ciego, ciego Mi alma, ya, 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 ya